bienvenidos mis amigos otro nuevo vídeo miren esta planta le está entrando posición por alguna de sus ramas arriba aquí ya su tallo se le puso bien aguadito y por aquí es donde le entró la posición esta hoja ya ya no sirve aquí y si no le corto de aquí la posición le puede avanzar hacia abajo y podemos perder la planta siempre debemos de checar nuestras plantas que no les empiece a entrar posición por alguna de sus hojas porque si se les meten veces hay como un hongo que se les mete por aquí y se empieza a poder ir la planta siempre uno tiene que que cortarle para que no avance para abajo de la planta porque si no vamos a perder la planta y cuando le corte uno debe de quedar que no no tenga como cafecito hasta donde no le no tenga lo café le corta uno y y le pone canela y ya le va a sanar a la planta y a la pudrición no va a avanzar hacia abajo porque toda la rama ya está está con pudrición de aquí ya no más cortarle un poco de más abajo y mirar que no tenga pudrición y ponerle la canela las otras ramas están bien aquí no tiene nada de pudrición pero en esta rama si le entró un poco aquí llevaba floración pero algunas flores están secando por lo mismo que le había entrado la pudrición y acá en la otra rama también sus sus flores no las no las va a abrir se le quemaron sus hojas también algunas están amarillas pero siempre uno tiene que estarlas checando porque si les cae ese hongo que le entró a la rama esta podemos perder la planta por eso es muy importante en veces checarlas que que no vayan a tener esto porque si no el hongo sigue avanzando hacia abajo y y la rama se va a perder y podemos perder la planta también y esta es una planta grande ya es una planta estaba muy bonita esta me regala un color amarillo muy hermoso las flores que da pero ahora empezó que le cayó ese hongo allí en su rama y le pudrió la rama así está su tallo a ella le falta darle una podada sus raíces que tiene ahí de fuera para que se mire más bonito el tallo de la planta bueno mis amigos no más quería mostrarles algo de esta rosa del desierto que le cayó un hongo en la rama y se está pudiendo su rama pero eso es poner de cortarle y ponerle canela y no le pasa nada a la planta no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo